Square Enix y Dontnod Entertainment, creadores de Remember Me, nos traen el primer episodio de Life is Strange Grisalis, un nuevo juego que se compone de 5 capítulos donde controlar el tiempo es fundamental para avanzar. Os presentamos sus principales detalles y características en nuestro análisis. Su historia nos lleva hasta Arcadia Bay, una ciudad ficticia de Oregon, y nos pone en el papel de Max, una joven que regresa a su pueblo natal tras estar durante 5 años estudiando en Seattle. Vuelve para estudiar una de sus grandes pasiones, la fotografía, pero su carácter reservado hace que pase desapercibida y no demuestre su talento. Un día, cuando se encontraba en los servicios del instituto, ocurrió algo que la sobrecogió, descubriendo así que tenía un inmenso poder. Este poder le permite controlar el tiempo, con lo que puede cambiar sucesos no deseados. Poco después, Max descubre que su mejor amiga de la infancia, Chloe, estudia en ese mismo campus. La pareja pronto se encuentra expuesta al lado más oscurio de Arcadia Bay, descubriendo la inquietante verdad tras la desaparición repentina de su compañero de estudios. Max debe aprender rápidamente que cambiar el pasado a veces puede conducir a un futuro devastador. Jugablemente nos encontramos ante una aventura gráfica en la que manejaremos al personaje y la cámara con total libertad. En sus escenarios hay montones de objetos con los que interactuar, algunos necesarios para avanzar en el juego y otros prescindibles, pero que como curiosidad o información suelen ser bastante curiosos. Cada vez que nos acercamos a algo con lo que interactuar aparece una rueda de selección con diferentes opciones, como hablar a un personaje, inspeccionar un objeto o cogerlo, entre otras opciones. Los puzles suelen ser bastante lógicos, teniendo que utilizar en la mayoría de ocasiones nuestro poder de retroceder en el tiempo para resolverlos. Al rebobinar afecta al mundo que se encuentra alrededor de Max, pero no a ella, lo que hace que no influya en su posición, inventario o cualquier información obtenida. Es un juego donde nuestras acciones y decisiones tienen un gran impacto sobre la trama, por lo que hay que pensar bien cada uno de nuestros movimientos. Si hay alguna acción o conversación con la que no nos hemos quedado satisfechos, podemos retroceder en el tiempo y cambiarla, indicándose en la esquina superior izquierda cuando podemos hacerlo mediante una espiral. Normalmente los sucesos importantes, además de estar notificados en pantalla, suelen estar marcados con un punto en esa espiral, por lo que localizarlos al viajar en el tiempo es bastante sencillo y rápido. Debido a la falta de acción, al menos en este primer episodio, todo el peso del título recae en la toma de decisiones, que en ocasiones nos deja con la duda de si lo hemos hecho bien o si teníamos que haber tomado otro camino, llevando todas estas decisiones hasta diferentes finales. Su apartado gráfico es muy peculiar, aunque no sea ningún portento técnico. Cuenta con diseños dibujados a mano que son bastante llamativos, pero en ocasiones hay pequeños detalles que no son tan buenos como una carga tardía de texturas al cambiar de escenarios. Eso sí, los efectos de iluminación y los reflejos están muy conseguidos, lo que le da un aspecto totalmente diferente a la aventura. Se mueve a unos estables 30 fotogramas por segundo, no resintiéndose en ningún momento, con animaciones correctas para cada uno de los personajes. Su banda sonora es uno de los aspectos que más llama la atención de este juego, con unas canciones soberbias y que nos meten de lleno en situaciones tan simples como estar tumbados en la cama o estar con los cascos puestos pensando en una silla. Las voces, al igual que los efectos, son bastante buenas. Es una pena que tanto las voces como los subtítulos nos lleguen completamente en inglés, ya que es una aventura donde los diálogos son el eje central y perderse su argumento por el idioma le quita valor a esta aventura. El primer capítulo de Life is Strange es, en conclusión, una aventura gráfica donde nuestras decisiones tienen un gran peso con una mecánica jugable muy buena e innovadora. A falta de conocer el resto de la historia nos ha parecido una buena introducción como presentación de sus personajes y jugabilidad. Su apartado gráfico es bastante original y a pesar de no ser una joya, los efectos hacen que en general luzca muy bien. El sonoro es muy bueno tanto voces como los efectos, pero destacan sobre todo por sus espectaculares melodías. Un título que recomendamos si os atraen las aventuras gráficas y el idioma no es una barrera, aunque es preferible hacerse con todos los capítulos para no quedarse a medias.